En los próximos días, observando la variedad dólar-peso fluctuar bajo el nivel 687.60, el peso podría experimentar una apreciación que incluso podría extenderse hacia el rango 666.40, 660.68 y sobre este mantener su trayectoria depreciativa. Hoy viernes fluctuando bajo 685.50, el peso podría ganar en búsqueda de 679.64 y extender en búsqueda de 673.65, aunque a partir de este pudiendo volver a perder con facilidad. Por el contrario, si logra romper y estabilizarse sobre 688.96, el peso podría profundizar su depreciación en búsqueda de 698.15. Buscar posiciones de venta corta, retrocediendo a partir de 685.70 y por el contrario, buscar oportunidades largas, recuperando a partir de 673.65 o rompiendo sobre 688.96. Elipsa sigue mostrando presión alcista e incluso podría retroceder hacia 3053 y volver a recuperar con facilidad. Posteriormente, observando una consolidación sobre 4020, podría extender su actual alza en búsqueda del rango 4118-4148. Hoy viernes, fluctuando bajo 4032, podría retroceder en búsqueda de 3974, aunque a partir de este pudiendo volver a recuperar. Esperar una mayor corrección bajo 3969 en búsqueda del significativo rango en 3949-3941, aunque a partir de este nuevamente pudiendo subir con facilidad. Por el contrario, si observamos un rompimiento sobre 4045, elipsa podría profundizar su actual alza en búsqueda de 4075 y 4123 en extensión. Buscar oportunidades de compra, recuperando a partir de 3974, recuperando a partir de 3949 y finalmente rompiendo sobre 4045. El cobre ha seguido retrocediendo y ha encontrado el significativo soporte en 20755. En los próximos días, observando fluctuación sobre este, podría volver a recuperar en búsqueda de 21408-21372, aunque en este pudiendo volver a retroceder y por ende debemos confirmar una mayor alza sobre 21408 en búsqueda de 2,2042. Por el contrario, en los próximos días, observando fluctuación bajo 2,0755, podría profundizar su actual corrección en búsqueda de 2,0004 y el piso situado en 1,9365, aunque a partir de este pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. En los próximos días, observando la paridad euro-dólar fluctuar bajo el nivel 1,1392, es probable que el euro pierda. Hoy viernes fluctuando bajo 1,1368, es más probable que pierda en búsqueda del significativo soporte en 1,1228. Para esperar una mayor apreciación del euro, debemos observar un rompimiento sobre 1,1465 en búsqueda del primer objetivo en 1,1614. El S&P podría recuperar en búsqueda de 2,109 y volver a retroceder con facilidad. Para esperar una mayor alza, debemos observar un rompimiento sobre 2,116. Hoy viernes podría subir en búsqueda del rango 2,079-2,083 y mantener su trayectoria intradía bajista en búsqueda de 2,040. Únicamente sobre 2,083 podría buscar el rango 2,111-2,116.